Vamos a suponer que no escuchó a los reporteros. Vamos a olvidar que hizo un desafortunado chiste cuando le preguntaban de los cinco jóvenes desaparecidos. Un chiste que, por cierto, trataba de un señor que no quería escuchar lo que le decían y solo escuchaba lo que le convenía. Vamos a ver por buena la versión del presidente. Eso lo exculpa de la profunda insensibilidad que ha mostrado frente a este drama. El caso cumplió hoy seis días. Desde el fin de semana comenzó a circular la foto en donde se ve a los cinco jóvenes hincados, golpeados, amordazados, atados de manos. Y luego el video. Este video brutal que muestra la tortura que sufrieron en sus últimos momentos, donde se ve como uno de los chavos aparentemente es obligado a matar a sus amigos. Un caso de violencia extrema como este. No era suficiente para que el presidente lo abordara en la mañanera de lunes como primer tema, sin necesidad de que le preguntaran los reporteros. Que de inmediato se solidarizara con las víctimas y atendiera a los familiares que en su desesperación se tuvieron que presentar en un estadio, en un evento deportivo para aprovechar que había reporteros y pedir a las autoridades que buscaran a sus hijos. Cinco chavos que salieron a divertirse el fin de semana, que no andaban en malos pasos. Pasaron tres mañaneras, pasaron decenas de preguntas, pasaron temas irrelevantes, chistes, ataques, elogios desbordados al presidente. Y López Obrador no dijo una sola palabra de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.